Por fin a desayunar, que rico Por favor Vamos a tomarme un poco de ron Delicioso Pero había sido flaco Bueno, me hacía trabajar Yo creo que estoy fina, estoy meca Estoy bien Yo creo que comerme una galletita integral No me va a hacer daño, así que... Ahí vamos Belga Hola belga